¡Muy buenas amigas y amigos! Bienvenidos a La Otra Cara, esta serie de programas especiales de La Otra Cara de la Historia, donde, como le hemos dicho, estamos tratando de ver diversos acontecimientos de la historia dominicana y actores e historiadores importantes que nos den una visión más amplia, más clara. El invitado de esta Otra Cara de la Historia es alguien muy especial. Yo digo que se trata de un héroe nacional al que no se le ha dado todo el valor que amerita. Hablo del coronel Manuel García Germán, que fue miembro del Estado Mayor del coronel Camaño en 1965, fue jefe de la seguridad del profesor Juan Bosch durante un tiempo importante, y es un hombre que se ha entregado a las mejores causas de la nación dominicana y al que no se le ha dado el valor que amerita, la trascendencia que amerita, y el reconocimiento que amerita de parte de la sociedad dominicana. ¿Por qué entrevistamos a Manuel García Germán, al coronel Manuel García Germán? Bueno, dentro de esta serie de programas que estamos haciendo para conocer una parte de la historia dominicana y además para consultarlo sobre otro héroe dominicano que también no ha sido valorado con justicia y con equidad, que es de Gregorio Urbano Gilbert. Don Manuel nos habla de Camaño, nos habla de la Revolución de Abril, nos habla del profesor Juan Bosch, nos habla de la situación del pueblo haitiano, nos habla de muchas cosas y también nos habla de Gregorio Urbano Gilbert. Yo creo que es una entrevista que de alguna manera muestra la dimensión de este hombre que es un patriota, que es un héroe nacional también y al que deberíamos darle ese reconocimiento que la sociedad dominicana todavía no le ha dado. Vamos a disfrutar de esta interesante entrevista a don Manuel García Germán, un hombre que ha jugado su vida para dedicársela a la República Dominicana, que fue parte del Estado Mayor del coronel Francisco Alberto Camaño en aquella gloriosa Revolución de Abril de 1965 y que es un hombre que siempre se ha mantenido fiel y firme a los mejores propósitos de la República Dominicana. Vamos a ver esta interesante entrevista de don Manuel García Germán. Nació en la joya de San Francisco de Macorís en 1928. Se mudó a Santo Domingo a los 16 años en búsqueda de un mejor porvenir. Se inscribió en la escuela de cadetes después de esperar por una oportunidad a los 18 años. Inmediatamente lo asignaron al área administrativa por sus habilidades de mecanógrafo. Inició así una impecable carrera militar en ascenso. Tan pronto se graduó de la escuela de cadetes, recibió la asignación para incorporarse al batallón de artillería. Sin embargo, el comandante del batallón de ese momento decidió nombrarlo su ayudante, razón por la cual no pudo desarrollarse como artillero. La siguiente etapa le tocó en el Instituto Cartográfico Militar, en donde permaneció ocho años. Esto le permitió inscribirse en la Universidad de Santo Domingo en la carrera de Ingeniería Civil, estudios que tuvo que suspender por disposiciones de Trujillo. En este periodo se casó con la maestra Altagracia Milagros Cartagena y tuvieron tres hijos. El cuarto hijo nació justo después de la revolución. Con el valiente apoyo de un funcionario de la universidad, pudo estudiar de civil en la Facultad de Ciencias Económicas y finalmente se graduó de licenciado en Ciencias Comerciales, luego de lo cual se capacitó para ejercer como contador público. Formó parte de los fundadores del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, y cumplió con las tareas que le asignara el profesor Juan Bosch, relacionadas con el comandante Francisco Camaño. Igualmente fungió como jefe de seguridad de Bosch durante sus periodos de clandestinidad a lo largo de los gobiernos de Balaguer. Finalmente decidió quedarse progresivamente al margen del ambiente político partidario entre 1978 y 1979. Hoy en día no se siente retirado y ha librado las batallas necesarias junto a sus compañeros y familias para que sean reconocidos los actos heroicos de hombres y mujeres de la Revolución de Abril y reciban la reivindicación política, social y económica que se merecen. Recibimos en La Otra Cara a Manuel García Germán. Amigas y amigos de La Otra Cara, un gran honor, un gran placer, como dijimos al inicio del programa, tener aquí a un patriota, un héroe nacional, un hombre que ha escrito páginas importantes en la historia de la República Dominicana defendiendo los mejores valores de nuestra patria. Don Manuel García Germán, don Manuel, gracias por permitirme entrar a su casa y venir a hablar con usted de tantas cosas importantes que usted no puede hablar. Yo quisiera que usted empezara diciendo, ¿cómo usted llega al ejército? ¿Por qué usted se enrola en el ejército y cómo puede convivir en un ejército trujillista hasta que pasa aquel acontecimiento histórico de abril? Yo estudiaba en mi campo natal, la joya de San Francisco de Macorís. ¿Y usted es franco de Macorís? No, pues tiene que ser bueno, yo también. Entonces, cuando llegué a la normal, me dio esa inquietud. Bueno, cuando yo sea bachiller, no quisiera ser maestro, no me gustaba ser. Me voy para la capital. Llegué a la capital, tenía familias aquí, me ayudaron mucho con el propósito de ingresar como cadete al ejército. Cuando llegué, ya se había terminado el reclutamiento, pero me anotaron y a los dos meses me llamaron que si yo quería ingresar como raso para esperar una plaza. Y ingresé. Cuando terminé el curso básico de infantería, que ya iban a trasladar a todo el mundo, pidieron, ¿quién es mecanógrafo? Me sacaron, me dejaron la jefatura del centro de enseñanza. ¿El Céfalo? No, todavía no era. Bajo la dirección de un santo en las Fuerzas Armadas. Se llamaba Fernando A. Sánchez, Mayor General. Estuve con él ahí, por él me ascendió a Cabo, me ascendió a Sargento y después a Sargento primero. A los tres años y pico, me propusieron, me recordaron que yo aspiraba a cadete, que si quería, acepté. Ya yo ganaba más que un cadete, pero mi meta no era el dinero, mi meta era colocarme. Correcto. Entré a la escuela de cadete, como ya tenía un buen trecho caminado, al año me hicieron oficial. Ok. Pero no pude salir de las oficinas. ¿Se quedó trabajando en las oficinas? Me mandaron a la artillería y ahí me agarró el comandante de la artillería. Me hizo su ayudante, que era una persona polémica. Después de muerto se llamaba José René Román Fernández. Ay, papá. Sí. Yo soy de las únicas personas, de las pocas personas. ¿Pupo Román fue jefe suyo? Sí, yo fui ayudante de cuatro años como oficial. ¿Pupo Román estuvo vinculado a la muerte de Trujillo? Dicen que por no actuar con la eficacia que tenía que actuar. Y yo me salvé porque no me fui con él cuando lo hicieron jefe de Estado. ¿Y no lo hicieron preso a usted? A mí no. A mí no porque yo no tenía nada con él. Yo era ayudante, yo servía. Usted era... Y estoy vivo, mírame. Ok, la pregunta es, usted estaba entonces... ¿Usted conocía por casualidad algo de lo que se estaba tramando contra Trujillo? Usted estaba cerca de uno de los principales... Para nada. No. O sea, él no le dijo nada. Ahora, a un ayudante de él, pero era ayudante más bien doméstico. Ok. Ese, de apellido García también, García Riverón. Ese lo explotaron en las 40. Ah, se lo llevaron preso. No, ahí. Y mataron toda la familia. Había un teniente que tenía tres hijos, cabo, y lo mataron a los cuatro. Y a mí no me... Me llamaron, sí. Usted era militar en el momento en que se entera. ¿Cómo se entera usted de la muerte de Trujillo? ¿Cómo recibe eso? Yo trabajaba en el cuerpo de ingenieros. Y un cabo que estaba de servicio en la oficina nuestra me llamó. Mira, aquí hay un movimiento raro. Venga para acá. Y yo cogí y me fui. Cuando llegué, me encuentro con ese oficial precisamente. Y él me dijo, mira, que le hicieron un atentado al jefe. Me fui a la oficina. Llegó Tunti Sánchez, que era hijo del general que ya había fallecido. Me llamó. Estuve con él en la oficina ahí. De ahí salió de pronto. Ya fue. Solamente pude... De las cosas que me ordenó que hiciera fue llamar para prohibir las llamadas telefónicas fuera del país. Y prohibir la salida de los aviones. De cualquier avión y cualquier embarcación. Fue lo único que yo... Pude alcanzar hasta que él estuvo en la repartura. De ahí amaneció. Y ya. Todo lo que vino después. ¿Y cómo se sintió usted, su jefe, siendo acusado de la muerte de Trujillo, además torturado, y con todas las barbaridades que le hicieron? Bueno, fíjate. Ya él no era mi jefe directo. Él había sido jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea. Yo ahí, cuando él se fue, yo... me la busqué y me fui a trabajar en... Claro, que ya no. Porque yo estaba estudiando ingeniería. Entonces, ya yo no quería salir de donde estaba. Y llegué a hacer tres cursos de ingeniería. Entonces, de ahí, me llamaron porque yo era muy amigo de Amadito García Guerrero. Y éramos compañeros de... Entonces, me preguntaron, bueno, yo soy de Macorí y amado es de las romanas. Porque querían saber qué familiaridad había. Ninguna. En ese entonces, tú hacías una cosa contra los intereses del jefe. Te ibas tú, tu esposa, tus hijos, tu papá, tu padrino, todo el mundo. ¿Usted no había tenido ningún contacto con Amadito García Guerrero antes? Sí, nosotros éramos compañeros, habíamos sido compañeros, pero Amadito se transformó. ¿Qué ráguera usted en ese momento? Primer Teniente. ¿A Amadito nunca le planteó nada? No, no, no. Porque él fue uno de los también, de los cerebros. Sí, sí, pero yo no... Yo conocía... A los que fueron en la conspiración. Sí, a algunos. Los conocía. Un día nos reunimos en la 30 de marzo, pero una fiesta de un cumpleaños de una niña. ¿Usted conocía a Antonio de la Maza? Sí. Bueno, él era oficial, había sido oficial y fue. Y conocí a Juan Tomás, yo trabajé con Juan Tomás, sí. Ah, pero usted trabajó con casi todo lo que estaba. No, no, pero yo trabajé también con Josecito García Trujillo. Ah, bueno, y con Pupo, que en ese momento era parte de todo. Y con Pupo Román, era así. Yo no tenía... ¿Qué hay Trujillo? ¿Qué pasa con usted de manera particular antes de que Bosch, o sea, se matan a Trujillo, sube a la guerra y luego Bosch gana las elecciones? En ese periodo, ¿qué pasa con Manuel García Germán? Bueno, es interesante eso. Nosotros, un grupo de oficiales, hicimos una reunión y consideramos que nosotros no podíamos permitirnos el lujo de seguir manteniendo una camaradería con un grupo de oficiales que estaban muy, como decíamos allá, quemados. ¿Posterior a la muerte de Trujillo? Posterior, sí. Nos reunimos con... ¿Ya se puede saber quiénes estaban ahí? Sí, pues está muerto la mayoría, ¿no? ¿Quién estaba? ¿Quién? O sea, representativo. Ahí estaba... ¿No estaba Camaño? Porque Camaño... No, no, no. Camaño era... ¿Fernández Domínguez estaba? No, Fernando Domínguez estaba en la academia, ¿cuál de eso? ¿Y cuál, qué oficial, digamos que... Estaba el papá de ese muchacho que está de guardaespaldas de Apólito, Luciano Alberto Díaz. que fue jefe del cuerpo de ayudantes. Sí. ¿Y que el cuerpo de ayudantes se llamaba en honor a él así? Sí. ¿El edificio? Sí, Luciano estaba así. ¿El general Luciano? Sí. Él no habló. Cuando terminó la reunión, me dijo, todo lo que ustedes dicen es verdad. Y yo estoy de acuerdo, porque yo tengo 12 muchachos. Ustedes no me han dicho nada ni yo estuve aquí. ¿Y entonces qué hicieron ustedes? Eran todos jóvenes, oficiales jóvenes. Sí, 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 empezamos. Empezamos por Viñas Román. Era el secretario de las Fuerzas Armadas. Él y Viñas Román. Viñas Román nos aceptó. Era bueno, era bien. Y empezamos cuando venimos a ver, teníamos medio ejército. Ok. Después a mí me manda el presidente, Rafael Filiberto, cuando me manda a hacer una inspección por la frontera, la seguridad de la frontera, desde Montecristi a la Punta Beata. Cuando llego, llamo a mi casa, que vaya seguido a su casa, que me esté esperando. Me recibe en San Chancleta y... ¿El presidente Bonerito? Sí. Me dice, ¿qué? ¿Qué tuviste? Digo, bueno, yo no vi nada nuevo. Pues yo vivía caminando la frontera. Nosotros estábamos haciendo el mapa de Santo Domingo, en ese entonces. Ese que se usa ahora aquí. Eso lo hicimos nosotros. Me dice, ¿y cómo está la seguridad? Digo, ay, no me hable de eso, presidente, eso no sirve. El día que los haitianos quieran, amanecen en Asla. Cuando, mira muchachos, no hable de eso. Tú no sabes que si los haitianos se meten, Kennedy no se reelige. Y yo mecánicamente le dije, ¿y a mí qué me importa que Kennedy no se reelige? ¿Al presidente? Entonces me dice, ¿usted no sabe que está hablando con el presidente? Sí, claro. Sí, Y saludé y dije, tía, y me fui. A los cinco días estoy tratado para perder nada. Ay, vaya, a la seguridad, para... Entonces yo me negué. Me negué y renuncié. Salí del ejército. Estamos hablando de 61. 62 ya. 62. Ah, bueno, sí. Entonces... Se están preparando las elecciones. Vienen las elecciones, viene el lío del 14, viene la masacre de Manolo, de todo el mundo igual. Pan, tumban a Juan Bosch. Usted no es militar ya. Ya yo soy civil, pero yo soy un guario, porque mi casa siempre vive llena de militares. O sea, se dio contacto. En ese periodo, ¿usted no tuvo contacto con Fernández Domínguez? Sí, ahora vamos. Ok. Un día me llama Rafael. Rafael nos decíamos hermanos. Porque ya Rafael había pasado por mis manos, su papá lo llevó para que trabajara conmigo, porque cuando yo era cadete, Ludovino Fernández era mi jefe de grupo. Te pasó por mucha mano dura. También Ludovino Fernández. Sí, sí. Entonces, me llama Rafael, me dice que tenemos una reunión urgente. Dije que hay que tumbar el gobierno, como quiera que sea. Sí, pues Rafaelito era así. Digo yo, pero eso no me lo diga a mí. ¿Cuándo es? ¿Cuándo vamos? Y entonces ahí nos reunimos con la Fuerza Aérea, con la Marina, con todo el mundo. Y ahí se gesta el 24 de abril. Te voy a decir la verdad, y lo voy a decir, ojalá que la gente lo sepa. Ok. Si el que tomó la decisión de agarrar al Estado Mayor preso hubiera sido uno de nosotros, los militares académicos, no se hace. ¿Por qué? Porque nosotros como militares profesionales no nos sentíamos, no podíamos hacer el desacato de agarrar nuestro... O sea, usted dice Peñatavera fue quien agarró. Peñatavera, pero Peñatavera era un guardia de 124 años. Ah, o sea que Peñatavera asumió la reputación y no respetó nada. Asumió la reputación gallardamente. Cuando yo llegué allá, estábamos como a 12 hombres, y me tiré una Thompson, y yo la paré y la sobé, dando periperi ahí. Wow. Entonces usted entiende que la exacción de Peñatavera... Fue... Fundamental para todo lo que fue el 24 de abril. Decisiva. 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 Entonces usted no era militar en ese momento. No, yo... Asume junto con ellos, lógicamente que estaba afuera, pero seguía siendo militar. Sí, sí, yo asumí. Esos tres primeros días, antes de la intervención militar. Oh, ese... El primer día, yo, tan pronto que terminamos ahí, Peñatavera me dijo, váyase por donde Hernando Ramírez. Hernando Ramírez estaba custodiando a Donald Reed y al Consejo de Estado, y ya lo tenían preso. Sí, a Tabar Españal. Entonces yo fui y relevé a Peñatavera, y de ahí cogí a entregar armas al pueblo. Ok. Sí. ¿Ya Peña Gómez había llamado al pueblo? No era de noche, era la día de la noche. Ah, sí, porque Peña fue la una y media. Sí, sí. Ya fue la noche del 24. Sí, del 24. Nosotros amanecimos regando armas, porque nosotros teníamos la llave del campamento. ¿Cuándo se integra a Camaño? ¿Cómo se integra a Camaño? No, 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 Camaño se integra a la, a la, a la, hay algo muy bello. La noche que Camaño llegó, yo me fui. Ajá, ¿qué pasó? ¿Pero peleando con Camaño usted? Mira, no vamos a hablar nada, si quiero, lo dejamos así. No, 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 porque yo quiero hablar, yo te quiero explicar. Y entonces me explico, yo te lo creo, está bien. Listo, ok. Y, y, eh, Rafaelito, Fernández Domínguez no le había dicho algo, porque él fue que contactó a Camaño para integrar. Pero nosotros íbamos a sacar a Juan Bodo del Palacio, para él y nosotros. ¿Y por qué no se dio eso? Porque Juan Bodo se negó. Teníamos que sacar los presos y así no podíamos. Nosotros lo íbamos a sacar cargado a él, pero si él se dejaba cargar. Ok. Eso, eso, eso fue al otro día del golpe. Ok. Con personas que ya han muerto, pero este muchacho de Boná, que era el jefe de los tanques. Se estaba esperando nosotros que salieran con los tanques preparados. ¿Vos lo quiso? ¿Vos escribió? Dijo que no quería también un baño de sangre. Dijo que no. Con Doña Cheota, la mamá de ese muchacho, de Moya, que anda por ahí con los vecinos. Ok. ¿Con Campo de Moya? Campo de Moya, sí. ¿Tú sabes lo que me dijo Rafael? ¿Qué dijo? Hermano, si yo no peleo, me voy a dar un balazo ahí para romperme una mano para ver sangre. ¿Qué dijo Rafael? El barco de Moya, sí. Y yo me voy a dar un balazo aquí. Y yo me voy a dar un balazo ahí. Y yo me voy a dar un balazo ahí. El barco de Moya, sí. al Palacio cuando va al bombardeo. Sí. ¿Usted te va a ir al Palacio? Sí. Cárteme eso, mami. Porque ahí se dice muchas cosas y que hubo que algunos que salieron corriendo ahí. Sí, 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 pero ¿y quién no va a correr? Ven acá. ¿Usted también salió corriendo cuando el bombardeo? No, no, no. No hay que salir corriendo. Yo no tenía ni carro cuando eso. ¿Para dónde voy a correr? Empieza el bombardeo. ¿Ahí están todos ustedes? Hay un diputado que lo mataron en la puerta de la salida. Le cayó la bomba. Y le cayó una bomba al Palacio, al Palacio Nacional. Y después tiraron de la Marina. Pero tenía muy mala puntería los pobres. Muy mala, sí. ¿Es cierto que Molina Oureña de ahí salió a alicinarse? No, no. Pobre Molina Moriño, Rafael. Él estaba muy bien. Él debió haberse asilado antes. No debió esperar. Ahora, ¿es verdad que Camaño salió de ahí también a Silas? Sí, también Camaño salió. Para el mar de Guatemala. Pero Camaño no lo niegan y nosotros lo negamos, claro. Después fueron y lo convencieron. Y después lo sacamos. ¿Quiénes fueron a buscar Camaño? Fue Monte Arache. Monte Arache. O que el 25, Molina Moriño en el Palacio, todo el mundo sale corriendo. ¿Cómo se da el reacupamiento otra vez de todos ustedes? Bueno, ese día, en la noche, nos reunimos. A mí me tocó, nos distribuimos los comandos. Yo me tocaba la carretera Duarte. Ok. Estábamos donde está la UNFO ahora, que estaba el hospital antituberculoso. Ahí estaba yo. No tenía fuerzas, sino era esperando que los... Fue una sugerencia mía y Camaño la aprobó. Yo creía que los tanques iban a salir de San Isidro y iban a cruzar por los cañaverales, montarse en una patana y venir y meterse aquí. Porque los tanques no podían hacerse recorrido. Ok. ¿Lo tenía que traer y colocarlo ahí? Tenía que llevar una patana y colocarlo en cualquier parte de la Duarte. Ok. ¿Cuántas venidas de allá? Yo esperaba eso. Entonces, Camaño, él tiene razón. Y me mandó para allá a mí. Era como carne de cañón. Yo estuve ahí hasta que se produjo la batalla de Puente. Yo no estuve en la batalla de Puente. ¿Usted lo tuvo en el Puente? Yo estaba ahí. La batalla de Puente es el 27 en la mañana. Sí. Pero usted se enteró que el embajador John Barlow-Marc, Edigo Tapia Bernet, lo llamó a todos ustedes para decirle tres cosas. Sí, sí, sí. ¿Usted conoce eso? Sí, claro que sí. Pero usted no estaba en esa reunión. No, yo llegué más tarde, cuando se termina la batalla, que entonces Franci va a ser el Estado Mayor. Entonces me llama. Después de la batalla de Puente, es que Camaño hace el Estado Mayor. Ahí en La Canela. Ok. En unos saltos, donde estaba la librería de Fiume, Bicini. Ok. Entonces ahí me dice, baja y tráete a Juan Lora, que está en la voz dominicana. Juan Lora y yo somos hermanos, fuimos compañeros en el Tuele Cadete. Y ya tú sabes, bajo y yo bajo a Juan. Y antes de entrar, le digo, ven para que vea. Juan era un individuo de guardia. Nada más era guardia. Y le presento a Pique Lora, que está con una metraña. Este platito mujer. Y me reconoce a Pique, porque ya yo tenía un contacto con el Gato. Ya yo era un casi político. Ya yo era miembro del consejo universitario, de la UAS. ¡Guau! ¿Qué hace el hora a Fernando cuando vea a Pique? Se volvió loco. Pero yo estoy... Digo, sí, aquí hay muchas de esas. Al otro día los saqué, vamos a los comandos. ¿Quiénes conformaron el Estado Mayor de Camino en ese momento? En la canela, ustedes me dicen. Sí, bueno, Juan María Lora Fernández, Manuel Ramón García Germán. La presidencia tenía a Cabito Botró. Cabito Botró. ¿Monte Arache? Montarache era el secretario de las Fuerzas Armadas. Pero no tenía funciones ejecutivas en el Estado Mayor. Tenía funciones de participar en las reuniones y de... ¿Y del 14 de junio había gente en el Estado Mayor? No, después llamamos a los militares. ¿A los civiles? A los civiles del 14. ¿Quieres formar un parque? Quiero decirte y decirle aquí al pueblo dominicano que esa llamada se hizo en un momento de angustia que teníamos nosotros con los robos en la aduana. ¿El llamado de formar el Estado Mayor? No. El llamado de al 14 de junio. Ah, ok. Al 14. Y le entregamos la aduana al 14. Ok. ¿Y por qué se daban esos robos? Se estaban dando. No había control. Y Camaño no tenía tiempo para atender a tantas llamadas y tantas denuncias y tantas cosas. ¿Y qué hago? Y bueno, yo jalé para mi banda ahí. Vamos a llevar al 14 y vamos a entregarle la aduana. ¿Y quiénes del 14 formaron parte del Estado Mayor Inicial? Roberto Duvergé, Fafa Tavera, esos eran los dos principales. Los representantes. Había otro muchacho, Oscar Santana. Oscar Santana que murió. Que murió miserablemente, miserablemente. También unos supuestos tracadores. O siguió robándose el apoyo y él fue a un balazo ahí. Yo lloré ese muchacho. ¿El 14 controló entonces la situación? Controló hasta que se terminó la negociación. Estamos hablando de 27 en la noche. Todo apuntaba en ese momento, 27 en la noche que... Que éramos gobierno. Que ya, exacto, ya estaba controlado. Derrotaron los... El Cefa se devolvió. Todo el mundo salió corriendo para San Isidro. Formaron el gobierno de reconstrucción allá. Sí, esa fue la... ¿Cómo reciben ustedes la información, el Estado Mayor, de la invasión al otro día? De la invasión del 28. No, la información la recibí yo porque yo tenía... Esa parte era... Cuénteme. De mis actividades. Cuénteme. ¿Cómo ustedes se dan cuenta que era la invasión y qué hacer antes de eso? No había una invasión ya. Cuando a mí me llamaron ya el cordón... ¿Ya estaba puesto? Estaba entrando por el puente. Y cogieron por la Caracas, bajaron, llegaron hasta la independencia, la avenida Independencia. Pero ese que estaba hablando del 28, después que llegaron, llegaron los norteamericanos o antes. Entraron los norteamericanos y vino una brigada para eso exclusivamente, a dividir en dos la zona militar. ¿Qué hace el Estado Mayor al momento en que se dan cuenta de que ya no juego con dominicanitos, sino que viene el principal ejército del mundo? Primero hicimos una reunión y después vino Camaño a decirnos que lo habían llamado para una reunión. Nosotros la aprobamos y cuando llegamos, cuando él regresó, nos informó de lo que había pasado. ¿Quién lo llamó regreso? ¿El otro sector? No. La OEA. Ok. Porque recuérdate que eso se llamaba Fuerzas Interamericanas de Paz. La FIP. La FIP. La FIP. Entonces ya la FIP pasó a ser dirigida por la OEA. Ok. Entonces ya ahí había un bloque de negociación. ¿Qué le plantearon a Camaño en ese momento? Negociar. ¿Y qué dijo Camaño? Negociamos. Se hizo el primer gobierno, el primer intento de gobierno se hizo ahí. Cuando se hizo hasta el gabinete ya estaba... ¿Usted no fue parte del gabinete? Sí, yo iba como subsecretario de Interior y Policía con Rafael Fernández, que era el secretario. Rafaelito fue el secretario de Interior y Policía. Ok. Entonces usted estuvo... Si usted estaba con... Ah, pero la cosa está poniendo más interesante. Usted está con Rafaelito. Sí. Empiezan la lucha para la negociación. El asalto al Palacio Nacional. ¿De quién es la idea? ¿Por qué se decía hacer eso? Y si no va a hablar usted de que era medio provocador tratar de tomar el Palacio teniendo a los norteamericanos de frente. Mira, el asalto al Palacio se barajó y se discutió en el Estado Mayor y se desaprobó. Ajá. Y se desaprobó. Eso es primicia. Eso es primicia. Eso es primicia. Y se desaprobó porque ya el Palacio no constituía ningún punto estratégico para nosotros ni para nadie porque estaba vacío. ¿Y por qué entonces el secretario de Interior y Policía, un hombre lucho y preparado como Rafael Fernández Domínguez, decide irse y además con cuadros tan buenos como la gente el 14 de junio con los compañeros? Bueno, porque él se fue con el 14 de junio porque el Estado Mayor no podía dar fuerza para esa actividad. Ah, ok. Esa es la explicación. Pero usted que era su subsecretario, o sea, un hombre que estaba al lado del secretario. ¿Usted tuvo alguna discusión? Yo sí estuve en una discusión con Rafael. Una discusión no, una entrevista. Ok. ¿Y qué usted le dijo a la entrevista? Hermano. ¿Y cómo es posible que después que nosotros hemos llegado hasta aquí, nosotros entremos en un disparate técnico? Usted es un oficial de carrera y yo también. Usted sabe lo que son los valores estratégicos de los puntos en una guerra. Para nosotros eso no tiene ningún valor estratégico. Para nosotros sería un perjuicio tener ese palacio y cuidar ese palacio. Porque vamos a tener que distraer nuestras fuerzas en todo para cuidar un palacio vacío. ¿Tú sabes lo que me dijo Rafael? ¿Qué le dijo? Hermano, si yo no peleo, me voy a dar un balazo ahí para romperme una mano para ver sangre. Eso me dijo Rafael a mí. O sea, Rafael Tomás Fernández Domínguez, secretario de Interior y Policía del Gobierno constitucionalista, ¿decidió él por su lado? No. No, él tenía otras. Ok, pero ¿y Camaño qué hizo? No, Camaño estaba como el diablo, pero ¿cómo va a ser? Camaño hace una reunión y se aprueba que eso no va. ¿Entonces cómo permiten que Fernando Miguel vaya a hacer eso? Pero no, ¿quién se le pidió permiso a Camaño para eso? Oh. Cuando están ahí, entonces yo subo de Camaño, Francis, mira, esta gente se va a meter a Talacio. ¿Y qué dice Francis? Francis bajó. Lucas Rafael ya apareció a mi hija. Y a los pocos ratos empezó a los tiradores y empezó a llamar, que matan a fulano, que matan a Mafia, que matan a estos. A Mario le dieron un tiro, pero no lo mataron. En la femoral, lo sacaron por muerto. Sí, lo sacaron por muerto. Sí. A Juan Miguel Román se lo mataron. Mira, sacaron a Juan Miguel, al licenciado Jiménez de mi promoción. Wow. Muchachito joven. A Fernando Domínguez. A Fernando Domínguez lo mataron de espalda, dice. Bueno, ellos estaban tirando rafas, entonces no fue de espalda, porque ellos no estaban viendo a quién le tiraban. Había una ametralladora ahí para tirar a todo el que cruzara. Y lo grande es que ese señor que tenía esa ametralladora lo enseñé yo a tirar. Ah, claro. ¿Qué pasa después que, porque es un golpe fuerte para ustedes? Grave. ¿Qué hacen ustedes entonces? Recoger a los muertos, sacar a mismo Rafael que estaba metido, lo tuvimos que amarrar por los pies para sacarlo. En eso tuvo Claudio Camaño, tuvo que amarrarlo y sacarlo y llevarlo para Talacia. Y lamentarnos y agarrar unos presos que sospechábamos que habían, pero no fue. Y, ¿quién lleva a Rafael a eso? Hay muchas opiniones. Se dice que fue Monte Arache. ¿Pero Monte Arache no fue? Pero Monte Arache no fue. ¿Y usted qué piensa? Yo digo que sí, pero yo no lo vi. Ok. Yo no puedo decir, él fue porque él, no. Yo no vi que Monte Arache ni estaba en lo que estaban ahí organizando, porque estaban abajo en el copero. Yo estaba en el segundo piso. Y lo que yo sí te puedo decir que desde ese día, Francisco Alberto Camaño dañó ese enemigo, era enemigo de Monte Arache. Desde ese día hasta que murieron los dos. No me diga. No me diga. Sí. O sea, ¿entendió Camaño que fue una insubordinación de Monte Arache? No, lo entendió como peor, como una traición. Ay, Dios mío. Guau. Sí. Pero eso fueron. Eso lo supimos nosotros y eso se decía, pero nunca se llegó a dilucidar, se llegó a publicar. Después ellos tuvieron otro problema. ¿Cuál? En el exilio. Y eso es bueno que lo sepan. Arache, no vamos a estar en el barrio. Claro, para eso estamos, para aclarar la historia. ¿Qué pasó? Volvemos de nuevo a la revolución más adelante. Otra situación que tuvieron Monte Arache y Camaño. Monte Arache llegó con un fajo de dinero y eso me lo dijo Camaño a mí. Llegó con un paquete de dinero. Porque él había negociado. A Londres. A Londres. Negociado con Franco y Trujillo invadir la República Dominicana. Franci ya. Franci estaba, Franci se fue de aquí verde y negro. Sí, sí, sí. Pero ya estaba. Ya, ya era comunista. A rojo. A rojo. A rojo vivimos. Lo despachó y tuvieron... Una discusión fuerte. Y eso, yo tuve un mes con Franci en Londres, y cuando yo me iba, quería pasar por Francia porque ahí estaban todos los muchachos, la mayoría. Me dijo, no se te ocurra coger por Francia, porque yo soy capaz de mandarte a matar. ¿Esa era fácil? Sí. Volvamos entonces a la revolución porque la parte de Franci quiero hablarla más adelante. Bueno, estamos después del asalto, el intento de asalto al Palacio, eso es un golpe muy fuerte para ustedes. El otro golpe fuerte es junio, la situación de la zona norte. Sí, pero ese no fue un golpe porque fue un combate. Nosotros combatimos hasta que pudimos. Y lo peor que nos pasó en eso fue que nos cortaron la luz. Y tuvimos sin luz unas ocho horas. ¿La zona constitucionalista? Sí, sin luz. Pero perdieron el control de la zona norte, con la zona limpieza se llevó todo ahí. Pero la zona norte ya no podía ser un objetivo, porque nosotros teníamos que pasar por un cordón militar. ¿Qué fue lo más trascendente de esa operación? ¿Fue el 14, 15 de junio? De junio, sí. Para mí, a nosotros nos salvó que conseguimos una planta. Fuimos los bomberos y le trasladamos la planta y pusimos la luz y ya se acabó el tiroteo. Para ellos, que se dieron un plazo y no pudieron cumplirlo. Nosotros amanecimos ahí y seguimos hasta que se negoció. Yo quiero hacer ahora aquí, antes de que hagamos una pausa, don Manuel. El 14 de junio del 65 se dio un hecho muy importante, que fue la manifestación frente al Parque Independencia, donde, conmemorando el 14 de junio del 59, las fuerzas constitucionalistas convocan a todo el pueblo que está ahí, respaldándolo, y Camaño encabeza esa actividad. Sin embargo, hay un hecho trascendente, y para nosotros mucho, porque estamos en una campaña de rescatar la imagen de alguien que no ha sido bien valorada en la República Dominicana, que es Gregorio Urbano Gilbert. En esa actividad, Gregorio Urbano Gilbert, ya muy anciano, 66 años, pero en ese momento, da uno de los discursos que, según los testimonios que tenemos, es de los más fuertes que hubo ahí. Yo quiero que usted me diga, la referencia que usted tiene de esa actividad, si estuvo ahí o qué pasó de Gregorio Urbano Gilbert, y si tuvo algún contacto con él, o si Camaño tuvo algún contacto fuerte. Yo no tuve contacto con él, pero sí aprobé que él participara en los discursos que se iban a dar. Yo lo aprobé. ¿Alguien se opuso? No. Fue unánime. Y entonces... ¿Por qué usted lo aprobó? O sea, ¿quién planteó que él hablara? ¿Quién planteó que él estuviera como orador en ese meeting? No, a ese meeting yo creo que eso vino del 14, esa... O sea, los 14, sí, esa año. Yo lo aprobé, no porque era del 14, sino porque vi ya como ese señor tenía una cuestión histórica, ya uno conocía, ya yo había leído mucho de los gabilleros, en mi casa, en mi familia también, se combatió a los gabilleros, combatimos a los gabilleros, digo, mis ancestros, sin yo saber que... Que eran patriotas realmente, los gabilleros. Sí. Entonces, yo vi mi voto. ¿Y qué referencia tiene usted de lo que él hizo ahí y qué pasó después? No, de ahí yo... Tú sabes que cuando hay esas cosas, los que tenemos obligaciones, nos concentramos en nuestro puesto y oyendo y recibiendo mensajeros y recibiendo informes de... Inteligencia. Inteligencia. Pero, Camaño, usted me decía que después de la actividad, Camaño reunió el Estado Mayor... Reunió el Estado Mayor y entonces ahí, Camaño, evaluamos la actividad entera, desde por la mañana hasta que se terminó. Y entonces cuando... Respecto a Giver, y el viejo como siempre, un cañón. Y todo el mundo habló. Yo estaba ahí, Roberto Duvallé, en esa... Que murió el pobre de... Pues vamos a hacer una pausa y luego quiero que terminemos la revolución de abril. Pasemos entonces a la etapa de ustedes en el exilio y luego a la etapa importante de usted con Bosch para entonces venir a la actualidad. Pero yo tuve con vos, desde que llegó Camaño, a las 2 de la mañana... 2 de febrero del 73. El hombre no puede descubrir nuevos océanos a menos que tenga el valor de perder la vista de la orilla. Gilbert quedó huélfano a una edad temprana y sus hermanos mayores lo criaron. Don Manuel, volvemos al 65, a la revolución. Ya estamos en el proceso de negociación. Pasó junio, ese periodo donde se reunió con la OEA el presidente Camaño. Y se llega al acuerdo. Cuando se da el acuerdo de... Ya, se acepta un presidente provisional. ¿Quién preparó? Hay una discusión sobre... ¿Quién le hizo el discurso a Camaño que él dio en la fortaleza Osama? Si fue Hugo Tolentino Díaz o fue Euclid Eutérez Ferri. Ellos tienen una discusión entre ellos. ¿Cuándo ellos no fue? Bueno, los discursos los preparaba Hugo y a veces yo, Tincuri. Euclid también, pero Euclid tenía mucho trabajo para... Pero yo... Esa actividad. ¿Quién preparó esa actividad? ¿Qué papel jugó usted en esa actividad en la fortaleza Osama, donde Camaño fue a devolverle al pueblo? Lo que el pueblo... Bueno, eso... Habían comisiones. Sobre todo, había muchas mujeres que participaban. ¿Usted qué papel jugó ahí? No, ninguna. ¿Qué papel jugó usted en ese proceso de transición? Yo tenía... Ya yo había decidido no reintegrarme a las Fuerzas Armadas. Primero... O sea, usted no entró como... Usted participó en la revolución como civil, pero siendo militar. Sí. Ok. Pero no me reintegré cuando se distribuyeron las fuerzas que a mí me correspondían. Yo me fui. Yo tenía un compromiso profesional ya. Ok. ¿Usted se dedicó a una empresa que no podía evadir? Ok. Y entonces tuve que quedarme porque... O sea, en el acuerdo de los militares, ¿usted no fue al campamento entonces de los militares? Yo no fui al campamento, no. ¿Y qué hizo usted? ¿Defuede trabajar a una empresa? A ejercer mi profesión. Yo tenía un empleo antes de eso. Ok. Y entonces... ¿Pero mantuvo el contacto con los militares? Yo nunca dejé el contacto. En ese interín fui yo a Londres, en ese interín yo fui a Colombia y fui a Holanda, a Bucán-Binés. Antes de eso hay un evento... Antes de eso hay un evento importante que quiero saber cómo usted lo ve o si tuvo alguna participación. Que es la Matanza del Matú. Donde Lora Fernández, que usted dice que fue su compañero, estuvo presente. Se hace el acuerdo, se va a conmemorar lo que es la situación en diciembre. Nada de eso era así. Y por eso yo no fui a Matón y por eso estoy... Pero ¿cómo que nada de eso era así? ¿Fueron a hacerle un reconocimiento a alguien que había participado? Eso es mentira. Se hizo eso para hacer un mítin político para el PRD. Y yo no fui porque consideraba que la memoria de Rafael no se podía usar para eso. Y yo no fui por eso. Pero entonces usted lo invitaron para que fuera y usted dijo que no. Y lo motivé. ¿Y a quién usted le dijo eso? ¿Al propio Camaño? Se lo dijo a Camaño y se lo dijo a Fernando. O sea, usted creía que el PRD estaba usando la memoria de Fernández Domínguez. O sea, irle a hacer un reconocimiento a Fernández Domínguez. Y protesté por eso. ¿Qué sintió usted cuando se enteró de que... Yo me volví loco. Yo estaba en mi casa, yo vivía en La Hostos. Y cuando yo estoy, iba por el conde y me llama. Mira, le cayeron a tiro a la gente del matón. Bueno. El matón, el... La radio cristal estaba en el edificio donde está un supermercado chiquito del conde. O la faltería está ahora. Hay una faltería ahí. En la tercera planta estaba radio cristal. Y entonces estaban los compañeros ahí de nosotros. Bien, vamos. Vamos a llamar a todo lo que está matando gente en Santiago. Pero... Analizando nosotros después... Fue una estupidez tan grande que cometieron esa gente. Ahí mataban gente así. ¿En el matón? Un soldado de ellos. Los tipos, los de nosotros estaban en la segunda planta. Y los agentes raneando por abajo. Y los mataban así como pichoncitos. Una cosa estúpida, descarada. Y no, además, no tuvieron ningún procedimiento táctico, ni mucho menos entrar a matar a gente. Pero ellos perdieron más soldados que nosotros, lamentablemente. Cuando se va Camaño, se van la mayor parte de los líderes importantes constitucionalistas para el exterior. ¿Qué hace usted? Me reintegro a mi empresa que yo estaba trabajando. Cuando empieza entonces Camaño a dar cambio de orientación. Es decir, ya no es nada más el patriota dominicano, sino empieza... Ese baño de pueblo dice el que lo transformó. Lo convirtió en revolucionario y empezó... Pásalo del Che, que también influye en él. ¿En algún momento Camaño lo llamó a usted para integrarlo a ese proyecto que luego fue Caracones? No, cuando él manifestó ese cambio, quien me manda a mí a Londres es Juan Bosch. Yo salgo con la encomienda de decirle a Francis que por ahí no es. ¿Qué año hablamos? Creo que en 67, me parece. O sea, usted va como mensajero de Juan Bosch a decirle a Camaño que en Londres se mete en guerrilla. La misión de decirle a Camaño que si él quiere salir de Cuba, que salga por la Puerta Grande, que se vaya por Vietnam, se vaya por cualquier parte del mundo, y debe declaraciones, y que venga por aquí en un avión y se tire como se había tirado Piquilora y Juan Miguel y muchísimos compañeros que vinieron a Belito, estaba en ese grupo. Sí, sí, sí. Entonces, esa fue la... ¿Qué le dice Camaño a usted cuando usted le plantea eso? No, nosotros hicimos un acuerdo de trabajo. O sea, ¿usted a nombre de Juan Bosch y Camaño? No, no. Ya el acuerdo era entre Francis Camaño y mi grupo, el grupo que nosotros... ¿Cuál era el grupo suyo? Bueno, los compañeros militares. ¿Los militares que estaban alrededor de qué? ¿Pero no estaban junto con Bosch y el PRD? Había mucho que no. Bueno, nosotros hicimos un aparte y consideramos que ya había que ir separando alguna cosa. Nosotros acordamos mandarle todos los meses una persona a Francis, a Londres. y cumplimos. ¿Una persona para qué? Para intercambiar opiniones. ¿Cuándo Francis da el giro completo que decide entonces irse a Cuba y formar una guerrilla? ¿Cuándo rompe con ustedes ahí? ¿Ustedes se dan cuenta qué ustedes hacen? ¿Si se lo dicen o él no se comunica con ustedes? Sí, fíjate. El problema es muy difícil. El problema es que a Francis tiene un contacto cubano que se va para Nueva York con todos los documentos. ¿Un traidor? Que lleva todo lo que tiene de Francis, de la guerrilla y de todo el mundo. ¿Y se sabe quién es? Sí, claro que se sabe. Yo no lo conocí porque, lo único que yo pude saber era que, porque fue una de las encomiendas que Bosch me dio, de dónde estás recibiendo tamaño de dinero. Yo lo averigüé. ¿De los cubanos? De los cubanos. ¿Qué pasa? Que cuando Francis se da cuenta que ese hombre se ha ido, lo estoy vendido, entonces, apresura su viaje y se va para Cuba. Ok. Hay una serie de cosas que han llegado, que le llegan. Pero usted particularmente, ¿no soy yo teniendo contacto cuando ya a Camaño en Cuba? Sí, sí, sí. Camaño me llamó a mí, pero me planteó unas incoherencias que ya yo no, yo se las planteaba. ¿Qué significan unas incoherencias? Entonces, me llama, me dice que yo debo irme para Cuba, pero que debo solicitar el permiso para, al comité ejecutivo del PRD. Cuando yo le digo eso a Móvez, pues, ¿cómo no el PRD me va a autorizar a eso? ¿Porque usted no era del PRD o usted era del PRD? ¿Porque usted podía pedirle permiso al PRD para que lo mandara? ¿Porque no? No, porque no me lo iban a dar, por Dios, ¿cómo tú crees que va a un partido, va a mandar un miembro de su organización para una aventura en Cuba? Pero usted le dijo a Camaño que eso era una aventura, ¿usted se lo dijo así bien? No, ya Camaño estaba en Cuba. No, pero lo que él estaba haciendo. ¿Por qué Camaño en Cuba empieza a buscar a todos los que de alguna manera comparten lo que él está haciendo? No, 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 Camaño tuvo una serie de problemas terribles en Cuba, que yo no los voy a mencionar, pero que se saben. Y la víctima principal de eso, ¿tú sabes cómo se llama? ¿Cómo se llama? Amaury Germán Aristi, pues, la primera, la principal víctima de esa aventura. ¿Usted cree que la muerte de Amaury es fruto de esa aventura? Proviene de eso. Amaury se mete a asaltar banco, que fue verdad que los asaltó. pero era porque él quería ya como hombre demostrar que él podía resolver el problema porque Camaño lo abandonó así es feo pero hay que decir es duro Camaño cuando usted tuvo el último contacto con Camaño ya él en Cuba antes del 73 a partir de el último contacto fue precisamente a Mauri el que me lo trajo bueno a Mauri lo asesinan el 12 de enero del 72 un año antes de que Camaño viniera alguna gente dice que Camaño viene nada más con 10 hombres como una forma que se sentía culpable de lo que había pasado con Mauri, usted comparte eso ¿qué piensa usted? ¿por qué Camaño un hombre que dirige un pueblo que tiene una imagen internacional viene con 9 personas a tratar de hacer una guerrilla sin tener ningún contacto interno porque el contacto interno era Mauri que mataron? te pedí reservarme yo lo sé muy bien tengo esa respuesta pero no quiero nada último contacto de usted con Camaño ¿en qué año? fue antes de matar a Mauri o sea finales 71 ok llega Camaño usted está como jefe de seguridad de Juan Bosch ¿verdad? de Juan Bosch ¿cómo usted llega a jefe de seguridad de Juan Bosch? ¿cómo? ¿cuándo? ¿por qué? o sea ¿por qué lo escogen a usted como jefe de seguridad de Juan Bosch? yo no sé a mí me llamó un día Juan Bosch y me dijo que si yo quería ayudarlo porque estaba solo y cosas y bueno yo precisamente estoy debajo ahora le tocó ¿qué año estamos hablando? no desde que él vino de Benidorm 70 cuando llegó de Benidorm ok usted pasa siendo jefe de seguridad de Juan Bosch una de las etapas más difíciles de Bosch que es la etapa precisamente cuando llega la guerrilla de Camaño que salen a matarlo porque a Camaño salieron a matarlo a Bosch salieron a matarlo y entonces pasan los famosos 70 días de la clandestinidad todo lo que usted pueda decirme de esa etapa es importante todo lo que usted pueda yo sé que hay cosas que usted no va a decir pero bueno cuando van porque Bosch dijo si me vienen a buscar me van a llevar con mi traje de madera usted estaba con Bosch ahí en la César Nicolás Penso cuando fueron a buscar pero yo estuve con Bosch desde que llegó Camaño a las 2 de la mañana 2 de febrero del 73 nos avisó un coronel de la policía llamó a Cabito y se lo dijo ok y Cabito me dijo levanta y vete dice que yo te alcanzo y despertamos Juan Bosch así se produjo eso a esa hora yo me llevé a Cabito no a mi casa pero me lo llevé a la casa de un amigo que lo teníamos ya preparado nosotros teníamos un equipo de personas con una cama lista una habitación para llevar a Juan Bosch ¿actuó correctamente Juan Bosch antes de la llegada de Cabito? bueno hay un momento en que nos confundió pero yo lo único que no estoy de acuerdo es que Juan Bosch fuera un traidor o fuera o sea usted no cree eso no si porque si Juan Bosch le manda a decir que fuera que se convirtiera en un político que no viniera en guerrilla evidentemente que no lo podía apoyar cuando llegó no ¿hubo algún intento que usted haya escuchado o que usted haya preparado para de alguna manera ayudar a Camaño que estaba aislado en la montaña con un ejército en contra y solo con ocho hombres más? mira hay que saber lo que es una guerrilla y Juan Bosch de eso sabía aunque no fue nunca guerrillero ni mucho menos ni combatiente pero ¿cómo tú te vas a poner a un país entero que rodea una montaña que lleva toda una fuerza armada ¿cómo le van a llevar pertrecho? ¿cómo van a proteger a Camaño? ya en esa circunstancia eso es un disparate Camaño Bosch le mandó el itinerario a Camaño para que no se perdiera y para que terminara como un héroe era llegando y Juan Bosch le decía aquí no hay cárcel para ti tú tienes que venir por el aeropuerto tú no te vas te van a ser preso y te van a tener que soltar porque tú no has cometido ningún delito ese fue el apoyo que Juan Bosch tenía que darle y le dio a a Francis pero el problema de Francis no era ese ¿cuál era? ah no pero había otro problema si los dominicanos los conocemos todos sabemos cuáles son esos problemas que siguen todavía gravitando en la historia de Camaño independientemente de eso usted entiende que Camaño es un héroe nacional por eso todavía yo lo sigo independientemente de cualquier cosa si provocó la llegada de Camaño la división entre él y Peña Gómez y la división del PRD no, no, no ya Camaño no se sentía con compromisos con Camaño ni con Bosch la ida de Camaño a Cuba rompió esos nexos no, yo digo entre Bosch y Peña Gómez la situación que se tiene en el PRD posterior a la llegada de Camaño ahí viene Bosch se va del PRD funda el PLD la salida la división del PRD estaba ya definida también eso era de cuestión de días usted fue miembro fundador del PRD si de primer de primer de los primeros si, de los primeros es don Manuel le voy a hacer una pregunta que es medio difícil yo no sé si usted se atreve bueno usted es demasiado guapo es el PLD de hoy lo que vos pensó imposible por Dios entonces yo tuviera en el PLD y por qué usted no deja el PLD porque no porque no me gusta porque yo amigo de Euclid que te refiere Euclid Euclid es mi hermano y cosas pero yo no puedo compartir yo creo que un partido político es una hermandad y hay que tenerla yo no estoy en el PLD ni creo que no estaría nunca más ¿cuándo usted deja a Juan Bó? o sea ¿cuándo ya deja de ser jefe de seguridad? o se aleja digo porque usted era del PLD fundador ¿cuándo se da entonces el divorcio? cuando ya Juan Bó tenía carro propio que le había dado gente del partido cuando ya Juan Bó no era mala palabra ya todo el mundo quería andar atrás de Juan Bó cuidándolo y cosas usted como medio radical yo sobraba y me fui a mi casa pero Juan Bó no lo llamó oye un hombre que sí sí pero ya yo no yo no hacía falta claro que sí a mí nadie me sacó del PLD no ¿qué año estamos hablando? yo ni me recuerdo cuando Juan Bó consiguió cuando le regalaron todavía no tenía la casa eso fue en los años 70 70 bueno yo sé que que les regalamos la cama fue el pueblo que les llevaba esa casa sí yo sé pero también tenía carro con chofer tenía el chofer el chofer el proveedor de vehículos de Juan Bó era yo pero después no hay algún líder tiene que cuidarse eso no estaba mal yo sé que sí pero yo le digo que ya había mucha gente que lo cuidaba ya yo no así pero porque ahí se separó políticamente me separé me separé hasta hoy de la política yo no he vuelto a hacer un cero a favor de ningún ¿se siente decepcionado usted por todas esas cosas? no por Dios yo me siento muy agradecido de todo lo que he aprendido en esos tiempos y la gente que he conocido y los hechos que han pasado todo eso para mí fuerza fortaleza de espíritu yo no puedo sentirme porque yo no fui a PLD a buscar nada yo fui a PLD con Juan Bó en el mirador sur sentado en una piedra ahí hicimos el PLD llegó Antonio Bómez y no lo recibimos que después fue presidente y después fue presidente y me ofreció mandarme una hija a Cuba que yo tenía muy grave don Antonio ¿y usted no la aceptó? no ya se estaba muriendo no valía la pena me dijo el médico que la atendía no te meten en eso porque se te va a morir por el camino se murió efectivamente pero le agradezco que él me llamó supe que tú tienes una hija muy grave ven a ver lo que yo pueda hacer sí porque Guzmán estuvo con ustedes fue incluso el que se pensó como el presidente provisional en el 65 y él cuando llegaba cuando Juan Bómez con Díaz era donde a mí que iba y yo era el que lo llevaba o le decía aguántese unos minutos los 70 días de Bosch en la clandestinidad usted se encargaba de la seguridad de Bosch nunca hubo una situación de peligro para la vida de ustedes bueno de peligro sí que la había pero eso lo descubrieron pues yo sé que fue estaba moviéndose permanentemente hicieron dos ruedas de prensa que dieron dos impactos extraordinarios pero nunca ubicaron donde usted está o sea siempre aparece un amigo que dice mire déjalo tranquilo yo no a mí no me lo dijeron yo tenía amigos en la fuerza aérea y cosas que eran los más activos pero nunca me dijeron nada ¿qué fue para usted lo más impactante lo más difícil de esa etapa de Bosch clandestino? bueno la conferencia que dio Juan Bosch en en la casa de Miguel a un programa de los Estados Unidos que se llama Faith Nation frente a la nación en la casa de Miguel en la casa de Miguel Miguel se mudó y nos dio la llave y nosotros llevamos la parafernalia esta la cámara y a las once fuimos y vimos y llevamos como hasta las dos de la mañana esa fue la más más complicada primero por la duración segundo por la importancia que tenía el programa y tercero porque ya no estábamos llegando mucho ya eso de ella al partido era un fly para un Sergio Fernández un muchachito primo de Leonel pero que no sea se quedó en los Estados Unidos parece que no hay otro tema muy difícil de tratar con usted porque yo sé que lo afecta mucho en términos particulares el trato que ha habido para los militares constitucionalistas que la mayor parte son héroes nacionales de los diversos gobiernos posteriores al balaguerismo es decir estamos hablando del gobierno de Antonio Guzmán del gobierno de Jorge Blanco del gobierno de nuevamente Balaguer de los gobiernos de Leonel de Hipólito y ahora de Danilo Medina ¿cómo ha manejado? ¿qué piensa usted? ¿de cuál está más agradecido? ¿qué usted cree? bueno mira de Balaguer yo no puedo hablar ni voy a hablar porque yo no espero nada no he esperado nunca nada de Balaguer y está muerto pero Dios sabrá dónde lo tiene con la gente del PRD parece que ellos no lo conocen eso ni le importa y estamos bien a pesar del PRD haber sido el partido estamos bien estamos bien yo no espero nada del PRD ni ahora ni ayer ni mañana el PRD por lo menos Leonel y eso tengo que decirlo no soy leonelista pero me parece que debo ser humilde y honesto porque la verdad sería un infame si no la digo Leonel se arriesgó imposible porque nosotros éramos mala palabra también para muchos sectores muchos sectores no solo militares yo se la jugó con los militares si yo en aquella época tenía deberes fuertes como eran familiares y cosas lo hice que será ahora que nomás tengo este trapo de coberto que ya dije creer que puedes es estar a mitad de camino el 29 de noviembre de 1970 Gilbert fallece de manera repentina en su casa en la calle Palancado de Ciudad Nueva en presencia de su esposa Altagracia Pagán de Gilbert Don Manuel usted me decía de los últimos gobiernos que ha habido posterior a a Balaguer que el del presidente Fernández es el que se ha portado mejor bueno es el único no es el mejor es el único que ha hecho cosas para beneficiarnos a nosotros nos ha dado reconocimiento nos ha reconocido el rango no el que hubiéramos tenido porque yo fuera contra mayor general o sea pero por lo menos puso a uno en su cuenta nos restituyó en las fuerzas armadas que también para mí eso es un orgullo porque yo soy un militar de carrera eso todo lo hizo leonel y yo no puedo ser que yo no sea leonelista ok pero eso no me quita a mí el derecho a reconocer lo que él hizo no por mí sino por todos nosotros Don Manuel usted siente orgullo de todo lo que ha hecho o cree que hay algo que debería cambiar de lo que fue su historia mi historia yo me siento más o menos satisfecho quizá siendo joven no cometí porque no he tenido nunca ni he estado preso ni he estado yo no no creo que debo cambiar tengo mi familia que la he levantado a pulso mis hijos profesionales mis hijos con un buen nombre con una buena posición social dentro de lo que yo aspiro como sociedad porque a la gente la gente llama sociedad a los millonarios y cosas yo no lo llamo así entonces ese es mi el rol que mi familia juega y como me trata mi familia y nos tratamos nosotros para mí es el mayor capital la mayor riqueza que se puede tener como padre de familia no necesito nada estudio leo pero es para estar al día no para no para tapar ningún hueco si llegara ya usted está como Gil pero ya está un poquito avanzado de edad pero todavía está fuerte si sucediera algo en República Dominicana que implicara que usted tenga que poner esfuerzos en todos los órdenes para ayudar a su patria estaría dispuesto cuando cuando la revolución mi esposa salió en estado en febrero yo no sé cuándo mi esposa dio a luz Carlos nació el 22 de enero del 66 o sea que durante todo el proceso estaba embarazada la doye y yo tenía tres hijos en colegio y un empleo como profesional tenía una buena posición y yo dejé todo eso incluyendo mi familia que la dejé en el ensanche de Luperón donde venía y yo me fui para abajo y después ella mi esposa bajó en el carro porque yo dejé hasta el carro allá bajé a pie a la cabeza o sea si yo en aquella época tenía deberes fuertes como eran familiares y cosas lo hice que será ahora que nomás tengo este trapo de cubierta y a mí gloria a Dios que bien don Manuel la actualidad no quiero terminar la entrevista sin hablar un poco de la actualidad a partir de su de su visión a partir de su historia a partir de su actuación como usted evalúa la realidad de la República Dominicana en este momento muy confusa sumamente confusa sobre todo con estos asuntos electorales cada vez más oscuro el panorama desde el punto de vista económico muy difícil porque el presente gobierno porque yo simpaticé muchísimo y creía y quería que fuera de otra manera no lo ha hecho por lo menos Danilo cree que lo ha hecho muy bien la está comiendo pero yo creo que no hay cosas que deben ir por otro camino la ciudadanía está mal hay mucha gente mal ¿qué habría que hacer ahora según su visión? o sea Danilo lo está viendo porque Danilo vente el programa ¿qué habría que hacer ahora para garantizar verdad que estos dos Estados Naciones convivan sin problemas hay que incentivar la producción en la frontera incentivar la producción en la frontera comercial agrícola poner la empresa llevar llevar una parte de la fuerza armada que viva allá ahora poner gente a que crie animales pollo cerdo chivo había un general en la fuerza armada que le encantaba la frontera en ese entonces y ¿sabes por qué era? ¿por qué? porque él llegaba y lo primero que hacía era que cercaba un predio entero lo llenaba de vaca y cercaba otro predio lo llenaba de chivo y a los 5 o 6 meses ya estaba vendiendo de carne a toda la frontera ¿entonces usted cree que el problema fronterizo es un problema de desarrollarlo económicamente? económicamente nada más no es verdad que tú metiendo 6 batallones la media fuerza armada está en en la frontera no se están ni siquiera entrenando esa gente comiendo y gastando dinero pero si tú pones un hombre que está sin trabajo y lo lleva y le pone un le da 10 tareas y le pone un incentivo ese hombre va a trabajar y va a defender eso no es que yo quiera que se haga lo que ha sido Trujillo en esa época no no es imposible que usted quiera que vayamos a matar a todos los ya claro es que se desarrolle comercialmente desarrollar la frontera eso es crear intereses personales que ellos van a defender con uñas y dientes esa gente el soldado está ahí y el soldado ya no está loco por el otro lado porque ahí está muy bien lo que hacen es una yuca y ya duerme a comer y a dormir el lema de los guardias que están en la frontera rocéame el gallo y súbeme la bandera dicen a las mujeres don Manuel finalmente ¿cómo quiere usted ser recordado? yo como lo que soy ¿cómo? como lo que soy una persona de bien una persona humilde trabajador celoso de su familia y celoso de su país porque yo con eso si que no cuento no como cuento gracias don Manuel por recibirme de verdad Dios lo bendiga mucho hombre como usted hace falta en esta nación y ojalá que podamos nosotros garantizar que estas nuevas generaciones que hemos heredado y hemos recibido y dile a Danilo que haga una prueba ¿qué le digo a Danilo? él no está viendo Danilo no está viendo este programa que haga coja 10 o 12 hombres y los asiente allá y le haga un lo acomode y lo ponga a trabajar honestamente pero no militares no claro que no y mira en el 62 al principio yo hice un un censo de los militares y más del 70% estaba dispuesto a irse con una pensión si le dejaban sus armas y le dejaban su pensión que integrase a producir en la frontera y eso lo hice bueno ya Danilo oyó eso yo tengo un amigo en la fuerza armada el ministro que es amigo mío a ver si le planteamos también esta idea y que combinen porque hay un plan hay un plan ahora ambicioso muy interesante que ojalá dé resultados pero hay que vincularlo a cosas como lo que usted está planteando bueno pero es que es que nada más porque es que tú no puedes tener 700 mil hombres ociosos el soldado tiene que estar recibiendo entrenamiento y tiene que estar en esa y el pobre produciendo pero usted no quiere usted no quiere que elimine la fuerza armada pero por dios y como va a ser yo soy un militar ¿qué hacemos con los militares entonces? ¿con los militares? no están haciendo nada ¿qué hacemos con los militares? no, no entrenarlo todos los días hay algo nuevo que aprender en la fuerza armada pero entrenarlo ¿para qué? o sea hay gente que dice que tenemos demasiado militares y que no vamos a entrenar bueno pero ya es una política muy fuera de estos asuntos el hecho de que hayan tanto coronel y tantas cosas no es un problema que lo resuelve nadie más que el presidente de la república con esas cosas que dicen las porque nadie las fuerzas armadas aquí están desequilibradas eso lo sabe él lo sabe los anillos lo sabe los guayas lo sabe más generales que en los Estados Unidos están desmontando eso ya están desmontando y ojalá que sigan pero ese programa es bueno porque no se está lesionando a la gente se le está mandando se le está retirando la gente con dignidad ahora se llama retiro con dignidad bueno pues ojalá que Danilo ya vio esto pero de todos modos yo le voy a mandar una copia para que también él lo tenga y yo espero que estas ideas puedan también funcionar gracias de verdad don Manuel Dios lo bendiga mucho y hemos dado usted nunca había dado una entrevista como esta a nadie ni como esa ni como ninguna por haberme permitido porque esto es un testimonio de vida que de verdad sirve para mucha gente bueno llegamos al final de esta interesantísima entrevista de don Manuel García Germán como ustedes vieron un hombre con ideas claras precisas un luchador por las mejores causas de la República Dominicana y que reitero la sociedad no le ha dado ni la dimensión ni el valor ni el reconocimiento que merece don Manuel García Germán que es un héroe nacional también esperamos verdad que situaciones como esta la sociedad dominicana la pueda rectificar como también es el caso de Gregorio Urbano Gilbert que es que ha dado pie a estos programas especiales de la otra cara de la historia que hemos estado haciendo ojalá que el pueblo dominicano entienda que hay que darle valor a nuestros grandes hombres y mujeres no cuando mueran sino en vida mostrando ese reconocimiento a las buenas acciones que ellos hacen gracias por estar con nosotros Dios lo bendiga y nos vemos en otra cara de la historia tan interesante como esta que le mostramos en el día de hoy abre las hojas del viento con mi vida y nos vemos en el día de hoy y nos vemos en el día de hoy y nos vemos en el día de hoy y nos vemos en el día de hoy